Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal hoy quería maquillarme, bueno hacer un look de ojos, de maquillaje para estas fiestas y bueno quería salirme un poco de lo que viene siendo lo típico, el típico maquillaje de ojos navideño que es o en tonos dorados o un ahumado burgundy con un toque dorado quería salir un poco de lo habitual y quería hacer un look de maquillaje en tonos negros, dorados, morados un poco verdosos que también son colores que representan la navidad y me parecía que eran como un poco salirse de lo habitual así que bueno voy a hacer un vídeo que creo que puede ser bastante menos mientras me maquillo os voy contando que cositas voy a ir utilizando y pues vamos charlando a la par que me voy maquillando así que bueno pues si os interesa que hagamos juntos un look de maquillaje de ojos algo diferente mientras te hablamos, quedaros que empezamos bueno yo en este caso voy a aplicar dos prebases para dar bastante intensidad al look voy a utilizar un lápiz negro y un lápiz dorado voy a coger el lápiz negro, de hecho este que es de NYX es super pigmentado y lo voy a poner, bueno yo ya el rostro lo he preparado, está todo listo solo vamos a ver el maquillaje de ojos, vamos a trabajar sobre eso entonces lo que viene siendo el lápiz negro lo voy a aplicar en la parte, en la V exterior para dar profundidad al maquillaje entonces voy a ir aplicando así a grosso modo un poco el lápiz para luego ir difuminándolo esto es para crear una capa pues eso, donde se pueda adherir mejor luego a la sombra y sobre todo potenciarlas voy a ir, conforme voy aplicando voy a ir dándole forma ¿sabéis no? no voy a hacer aquí un cuadrado ni nada de eso le voy a ir dando la forma pues de así como el ojo rasgado aunque luego vayamos difuminando pero eso luego ya tiene esa forma no sé si estáis escuchando a Romeo pero ya está llorando no te puedo coger vida ahora, no puedo no, no sé si os pasa pero yo tengo la manía de que si me pongo aquí esto tengo que ir a continuación a aplicarme el otro no soy de las que se maquillan primero un ojo y luego otro, se me cuesta muchísimo bueno, como estáis viendo esto ahora mismo no es nada bonito y va a parecer que somos ahí como chicas muy feas pero no, todo va a coger sentido cuando empezamos a difuminar ahora voy a aplicar un jumbo en tono dorado en el primer tercio del ojo para eso, mi intención es también dar puntos de luz con dorados y creo que esto va a potenciar muchísimo el maquillaje estos jumbos son siempre mucho más fáciles de aplicar tengo que hacerme con el negro porque habéis visto que el lápiz es más complicado bueno, como estáis viendo pues ya está como la prebase aplicada ahora lo que voy a hacer es difuminar todo con una lengüita de gato voy a difuminar primero lo que viene siendo el dorado y luego con el tono oscuro primero está llorando porque quiere que lo coja él se ha acostumbrado a que cuando yo me siento él quiere estar encima mía y ahora estoy grabando y eso no puede ser entonces él está llorando pero bueno ¿veis? esto ya empieza a ser otra cosa y bueno, no tiene que ser perfecto porque realmente esto es la base del maquillaje así que bueno, simplemente eso nos va a servir de base para ir adhiriendo las otras sombras bueno, pues yo ya he difuminado lo que viene siendo esta base y voy a empezar a ir aplicando sombras ayer estuve en la inauguración de NYX y me hice con las paletas NYX Ultimate me hacía muchísima ilusión tenerlas, me apetecía mucho, me llamaba muchísimo la atención y bueno, pues voy a utilizarlas porque hay tonos que me llaman muchísimo la atención para realizar este maquillaje que os digo en principio voy a utilizar mayormente esta paleta que es la 02 Cool Neutrals y me llamaba muchísimo la atención utilizar esta que es una especie de Club de MAP es como una sombra marrón tornasolada con verde, preciosísima y luego este morado también me llama mucho la atención así que bueno, voy a ir aplicando sombras según se me va ocurriendo lo que voy a hacer es que voy a ir aplicando el tornasolado este que es como la Club de MAP en mitad del párpado móvil o sea, da un reflejo precioso y prácticamente encima del dorado que habíamos puesto en mi cabeza tengo la idea de coger siempre varios tonos y ya en función de lo que me va sugiriendo las voy aplicando no os creáis que yo es que he hecho este maquillaje más veces y un poco es lo bonito del maquillaje, poder experimentar y recrear lo que se nos ocurra y eso es pues lo que me gusta transmitiros como estáis viendo tiene un reflejo precioso o sea, que bonita y ahora lo que voy a hacer es ir aplicando la morada en la parte exterior creo que va a quedar muy bonita la verdad es que me está llamando mucho la atención porque me resultan súper pigmentadas muy fácil de trabajar en este caso como he puesto la base negra no se está apreciando bien el morado así que voy a insistir de hecho lo voy a aplicar con una lámita de gato que creo que va a ser mucho mejor y voy a ir aplicando sombra morada también a la línea inferior de pestaña para ir creando esa ilusión de ojo más rasgado y como abajo no tenemos sombra negra el morado va a salir más y se va a ver mejor la verdad es que estas paletitas me parecen súper completas de muy buena calidad y muy fáciles de llevar porque mirad qué pequeñas son pero mirad cuántos colores me parece chulísimo vale ahora está resultando un maquillaje muy frío pero que lo vamos a rebajar muy perfectamente con un tono dorado en el lágrima y un tono cálido para transición en la cuenca y se va a quedar chulísimo voy a difuminar un poquito voy a utilizar ahora esta paleta que es la Brie la 04 tiene un montón de colores súper primarios súper chulos y voy a utilizar este para dar calidez en la cuenca que creo que va a dar mucha luminosidad y va a ir luego a juego con el dorado que le vamos a poner en el lagrimal creo que va a quedar precioso me encantan los tonos cálidos para las transiciones o sea me parece que le da un resultado un toque súper súper especial además funde muy bien las sombras con lo que viene siendo la luminosidad luego del arco de la ceja veis o sea ya ha cambiado con respecto a este me gusta mucho el resultado la verdad como os comentaba ayer esta paleta ya no la quería como una paleta única para llevar siempre ni nada pero me parece que es ideal para complementar el resto de paletas que tengo porque o sea para dar toques de luz para dar toques de color para me parece además aquellas que tienen shimmer que son metalizadas pigmentan una barbaridad o sea son increíbles bueno chicas y casi para ir terminando voy a utilizar de la paleta warm neutrals que es esta de aquí que es la de tonos como más rojizos más marrones voy a utilizar esta que es como un tono champán muy brillante y la voy a aplicar en el lagrimal así como en canidades guay no iniciales utilizar un pincelito un poco más de precisión y aplico en el lagrimal pero como en el primer tercio así muy concentrado del párpado y me vengo hacia abajo por la parte también inferior de pestañas pero siempre en el primer tercio también voy a poner un poco de este cobre así como un poco dorado cobrizo voy a ponerlo en la parte esta de aquí de la línea de pestañas interior hacia arriba formando como un pequeño triangulito para dar un poco más de luminosidad y ya lo único que le está faltando a este look de ojos es un hiper delineado yo voy a intentar poner un super dorado de de nabla porque es que lo está pidiendo a gritos este este maquillaje de ojos algo muy dorado es el gafle liner de nabla es una pasada porque es como un delineador dorado es un delineador dorado pero con una base rojiza y la verdad es que queda chulísimo habéis visto es lo que necesitaba el maquillaje es una pasada este delineador bueno como ya sabéis delinearse los ojos es muy difícil así que en ese ratito pues he estado un poco calladito y chicas por último lo que voy a hacer es que voy a aplicar el lápiz de ojos en la línea de agua un consejito lo que yo hago es que cojo la parte de atrás de un pincel más bien intentando que sea finito y lo que hago es bajarme el o sea esto de aquí la parte de la ojera porque con los dedos siempre la yema de los dedos las tenemos húmedas y cuando tiene grasita y lo que haríamos es retirar un poco el producto que ya habíamos aplicado anteriormente entonces lo que hago es mi pequeño truquito es ese que con el lápiz voy bajo la parte de la ojera y ya me puedo maquillar el ojo sin retirarme producto ni nada también me gusta aplicarme el lápiz en la línea de agua de arriba me parece que le dan un toque ideal y aquí ya lo único que falta es la máscara de pestañas que como siempre os digo mi favorita es la Last Sensational de Maybelline y es la que uso siempre y ya a continuación vamos a aplicar colorete iluminador y vamos a arreglar las cejas yo en este caso siempre utilizo los lápices de nabla porque me encantan por supuesto no puede faltar el labial y en este caso vamos a dejarlo secar para aplicar un pigmento bueno chicas y para terminar como habéis visto me ha aplicado un liquid suede suede de los o sea de NYX y es en el tono Amestiz es este morado tan intenso que no tiene por qué o sea no tiene por qué ponerlo pero a mí me apetecía porque hemos puesto morado en los ojos y me apetecía poner este morado que le va súper bien a o sea lo que es la profundidad ¿no? del ojo y ayer me dieron la idea de que puedes poner sombras de estas también en el centro del maquillaje de labios y como hemos aplicado esta que parece la clap de MAC la hemos puesto también en los ojos me apetece poner un poco del brillito de esta sombra en lo que viene siendo el centro de los labios así que lo que voy a hacer es que voy a coger un poco con una brochita y lo voy a aplicar un poco en el centro para darle ese brillito y la verdad es que queda chulis os voy a pasar fotos más en detalle de todo el look quizás os parezca un poco arriesgado pero como sabéis siempre podéis adaptarlo a vuestros gustos necesidades a vuestro look y por supuesto esto solo es una sugerencia podéis tomar ideas bueno pues si el labial con el pigmento os ha parecido una buena idea podéis aplicarlo a los colores que ustedes pongáis y por ejemplo si ponéis un rojo pues a lo mejor le podéis dar con una sombrita que sea roja con un poquito de shimmer le podéis dar en el centro y os va a potenciar mucho más el maquillaje de ojos cositas de estas que no es por o sea que estos maquillajes no los hago para que los copiéis idénticos sino para daros ideas y que podáis adaptarlos siempre a vuestros looks de maquillajes por supuesto si tomáis ideas me encantaría que me que me etiquetaseis en vuestras fotos y me comentaseis como lo habéis hecho porque me haría mucha ilusión saber que que bueno pues os he aportado ideas y eso pues me haría muy feliz y nada más chicas esto ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado como os he comentado que os haya aportado muchas ideas y nada más recordaros que abajo en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo chao 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 Gracias.